¡Muy buenas noches! Bichos de campo, una nueva edición Este es un programa que habla de las cosas de campo Hay programas de televisión que hablan de cómo Le enseñan cómo cambiar pañales de bebé Hay otros que repiten hasta el cansancio Los goles de equipos de fútbol Que uno jamás va a ver en vivo y en directo Hay otros que repiten los bailes De los programas que uno nunca va a ver en vivo y en directo Es cierto, y hay muchos que muestran culos Nosotros hablamos de las cosas De política y economía ¿Cómo le va, Mercedes Colombres? ¿Bien? ¿Cómo anda el multipremiado Matías Longoni? Bien, muy bien, andamos bien Un día iba con Daniel Valerio Daniel Valerio es un veterano periodista agropecuario De la revista Supercampo Estuvo en el suplemento rural de Clarín Mucho tiempo en el diario Perfil Bueno, en fin Volvíamos, no sé de dónde, de qué nota Y de pronto se baja Para el medio del campo y se baja el tipo Desesperado, se debe estar meando Está medio viejo No, había visto una planta rara En la frontera entre Santa Fe y Buenos Aires Planta rara Y digo, ¿qué habrá visto? Y se puso a mirar en las hojitas Y dijo, ¿qué capucha? ¿Qué es esto? Arbeja Arbeja, exactamente Arbeja en esa zona productiva Increíble Yo dije, a él se sorprendió Yo me sorprendí más Porque soy un ignorante Bastante más profundo que él Pero ciertamente Desde la crisis del trigo Desde que el gobierno empezó a jugar con el trigo Muchos productores dijeron Vamos a hacer arbeja Que es compite con los cereales de invierno Que da en esa zona Y así fue que le estamos dedicando Este bicho de campo a los productores de arbeja Exactamente Bueno, por lo que comentabas Por la crisis del trigo La producción de arbeja se duplicó Y la exportación aumentó 10 veces Gracias, una consecuencia no deseada Pero bueno, una consecuencia buena De el reemplazo de la arbeja por el trigo Ojo que la arbeja tiene un problemita Que también tiene el trigo candial Y los otros reemplazos Y la cebada Y el mercado La comercialización Puede ser muy errático Claro No es como el trigo que vos lo vendés No hay un mercado formal Con montones de demandantes Con montones de oferentes O como había antes de Guillermo Moreno Sino que es todo así medio como Tiene que tener cliente Para poder estar produciendo Un cliente medio arreglado Porque si no después no sabes a dónde venderlo 900 dólares por toneladas Llegó a costar la arbeja Y bueno, a esos productores Que alguna vez de golpe Y por razo Se pusieron a hacer la arbeja Le dedicamos a este bicho a campo Ya comenzamos Ahora, además de poder comprar De la manera más fácil Rápida y segura Desde la comodidad de tu casa También podés retirar tu compra El mismo día Y en cualquiera de las más De 120 sucursales Garbarino Garbarino Disponemos futuro a tu vida Acá estás ¿Te acordás, no? Y sí Vos ya sos un agricultor consciente Y lo tenés re claro Porque después de años Cada vez son más los productores Que están haciendo las cosas bien Vos ¿De qué lado estás? Si querés saber Cómo seguir en este camino Entrá ahora A www.agriculturaconsciente.com Y enterate ¿Por qué el cambio Empieza por vos? NIDERA Nitra Max Cubo Soja El nuevo biofertilizante orgánico Tribacterial de Nitrap Formulación exclusiva Potencia la eficiencia Y maximiza tu rendimiento Con el nuevo Nitra Max Cubo Soja de Nitrap Nitrap Agrobiológicos Acompaña a este programa Norden Brokers Especialistas en seguros agrícolas Con más de 12 sucursales En todo el país Bueno, los economistas Hablan usualmente Bastante raro Bastante difícil No es el caso De Salvador Di Stéfano Nuestro invitado de hoy Analista económico Y uno de los Más escuchados Por los chacareros Que en general Son bastante brutos Como nosotros Los periodistas Y prefieren Que les hablen Les hablen claro Sobre lo que va a pasar No tanto Piringundin ¿Qué tal Salvador? Gracias por venir A Bicho de Campo No, gracias a ustedes Por invitarme Muchas gracias ¿Qué va a pasar En los próximos meses? Están todos los productores Sentados sobre la soja Que les queda Evitándola vender Y digamos Uno se pregunta Si es una estrategia correcta O a qué se debe Bueno Lo que pasa Que ahí tenemos Que dividir el panorama En dos Uno es Los usos y costumbres Del hombre de campo El hombre de campo La soja Es su moneda Y está viendo Un escenario Me da la impresión Muy negativo Para el 2015 ¿Y qué dice? Tengo que aguantar Con esto Hasta el 2016 Yo guardo la soja Y no la muevo El gobierno Por otro lado Cree que el campo Está conspirando Fijate digamos Qué diálogo de sordo Dice Dos lecturas Totalmente distintas Está conspirando Este tipo Quiere conspirarme Quiere a mí hacer devaluar Si el gobierno devaluara Probablemente El hombre de campo Tendría que vender ¿Por qué? Porque si el gobierno devalúa En el balance Del hombre de campo La soja Queda a precio Dólar Por la devaluación Quedaría un precio En pesos Tan grande Que tendría que pagar Impuesto a la ganancia Entonces de esa forma Lo obligaría a vender Si el hombre de campo Por su uso y costumbre La guarda Y encima No le genera Pago de impuesto A la ganancia Tiene más incentivo A seguir teniéndola guardada Desde nuestro punto de vista Que somos más productivistas Siempre hemos dicho Que lo mejor Es vender la soja Y comprar insumos Porque el insumo Siempre se evalúa A costo histórico Entonces No es objeto imponible De impuesto a las ganancias Claro Vos decís Que podría ser Una buena manera De defender el capital Comprar glifosato Comprar un tractor Exactamente Fertilizante Un tractor Si compramos un tractor Tampoco ponemos la plata Saquemos un crédito Al 6 Al 8 Al día Al 19% Total la inflación Está al 40 50% anual Y la devaluación Va a estar en términos De ese nivel Lo que pasa Que hay un mito Y en el campo Que el gobierno dijo El dólar no se va a mover Va a estar en 8,50 Y todos creen Que va a estar en 8,50 Hasta diciembre del 2015 Cosa que yo No creo que fuera así Ahora ¿Es rentable Producir soja Que es lo más rentable En el campo Con un dólar de 8,50? Bueno En verdad Yo creo que hoy El negocio de campo Se ha transformado En un negocio financiero ¿Cómo si? Y claro Nosotros por ejemplo A nuestros clientes ¿Qué le hemos recomendado? Le hemos recomendado En su momento Vender la soja en marzo Comprar la semilla De maíz En ese momento En crédito O sea Pesificada Con un 17% Más de interés Pero con un cheque A mayo Del 2015 Y nosotros estamos Recomendando mucho Hacer maíz Yo sé que hoy Cuando vos decís Hacer maíz Básicamente Todo el mundo dice Pero es caro Bueno Lo que cuesta Vale Dicen en el truco Y si tenés El ancho de espada Ponelo en primera El maíz pasa exactamente En lo mismo Hoy en la república argentina A esta altura Tenemos 4 millones De toneladas de maíz Y de maíz de primera Van a aparecer 5 millones de toneladas Con lo cual En buena parte Del año 2015 Hasta que entre el tardío El maíz va a ser Un bien escaso Y va a valer más ¿Por qué? Porque hoy El negocio de la ganadería Es un gran negocio Porque vos fijate Que está La relación maíz-carne Es históricamente Favorable a convertir ¿No? ¿Y en cerdo? En cerdo Bueno El cerdo vale 16 pesos Con 50 kilos Casi igual que el novillo Te digo Precio de compra De un importante Frigorífico de Rosario Entonces siempre La relación histórica Fue 8 kilos de maíz Por kilo de cerdo Hoy estamos en 16 y medio O sea que la ganancia Espectacular Ante esa ganancia Espectacular Va a haber mucha demanda De maíz Por otro lado Nosotros vemos En el campo Gente que dice Mirá El maíz está muy barato Tengo algún dinero En lugar de comprarme Un dólar blue ¿Qué hago? Me compro Unos terneros Lo engordo Hago cría Recría Y veo Qué pasa en el 2016 Entonces el maíz Que hoy Es la chica Linda de cara Pero un poquito gordita Viste Que vos la mirás así A mí me parece Que esa chica Es la que va Vamos a estar en 150 dólares La tonelada en abril Y con algunos rinde de primera De 10 12 quintales En la zona núcleo En la zona núcleo Y tenés la chica Y tenés la chica Y tenés la suerte Y tenés un dólar de 11 Fácil El año pasado El año pasado Nosotros ¿Qué dijimos? Nuestra página web Dijimos Vos no sembrás soja Ni maíz Vos estás sembrando Washington Y el dólar oficial Estaba 5 mango Y nosotros planteábamos Un dólar de 7.50 cosecha Tuvimos un dólar de 8 cosecha O sea que tuviste Casi una devaluación Del 60% Entre 5 y 8 Que levantaste la cosecha En mayo Yo te pregunto A ver Te lo pregunto a vos ¿Qué cosa cambió Estructuralmente En la Argentina Para bien Para que este año No vuelva a haber Una devaluación De esa magnitud Cuando durante todo el año Tuvimos una inflación Del 40% Y el dólar Y se movió Creo que al contrario Se aceleró todo Como para que La devaluación Se venga más rápida Todavía Entonces vamos a tener Una devaluación importante Que vamos a tener Un dólar Segundamente Oficial A cosecha De 10 o 11 pesos Y con un dólar De 11 pesos Insumo financiado Y un maíz Que te dé 10 o 12 toneladas Estás en el mejor De los mundos Con la soja Te pasa lo mismo A ver Yo no veo Que la soja Nosotros fuimos Los primeros Que dijimos en marzo Que la soja iba a bajar La soja Hizo un tobogán Y yo creo que ahora Se sube a un sube y baja Para ponerlo En términos de una plaza Va a estar yendo Y viniendo Yendo y viniendo No me parece descabellado Vender una sojita 250 dólares La tonelada a mayo Es más Estamos recomendando Que este futuro De 255 La gente lo use Estamos recomendando Que haga Venta de cola 2,270 Vos insistís mucho Sobre cubrir Los costos Digamos Sobre asegurarse Costos bajos Para tener Digo No es solo precio La ganancia También bajar ¿Qué es tema? Compro en pesos Financiado Trato de vender En dólares Y asegurarme Un precio en dólar Y trato de tener Plata para llegar A ese negocio Te cambio de tema Trigo A ver Hoy vamos a vender Trigo Te pagan 140 dólares La tonelada Si vos tenés plata Para aguantar Vendelo en la posición Julio 173 Ahora el problema Es que no hay plata Para aguantar Bueno Está bien Tenés que buscar un socio Te vengo a buscar a vos Te digo Mirá Me aguantá con algo de plata Mirá Hoy está 140 Lo vamos a vender 171 en julio Vamos a ganar Un 20% en dólares De acá julio ¿Te gusta esa operación? 20% en dólares Me gusta que me hagas pensar Que hagas pensar A los productores Los productores Piensan Están abiertos Son permeables A consejos de este tipo O son El precio y basta Los productores Son los mejores productores Del mundo En materia productiva Pero no son los mejores Del mundo En materia financiera Es un partido Que están empezando A jugar ahora Y nosotros Creo yo Lo mejor que podemos hacer Es inundarlo de datos Para que ellos Piensen Reflexiones Y despacito Empiecen a hacer Algunas de estas cosas Que lo lleven A maximizar la rentabilidad Por ejemplo Nosotros fuimos fanáticos De que la gente Tome préstamo en peso Porque se iban a licuar Y de hecho Quien tomó préstamo en peso Le fue bien Ahora que le estamos diciendo Agudizá el ingenio Para que tu negocio Sea un poquito más financiero Comprá insumo en pesos Para más adelante Y vendé en los mercados De futuro En dólares A ver Si vos tenés trigo Y no quiero hacer el negocio Con vos No quiero hacer el negocio Pero no quiero tener socio Bueno Agarra el trigo Vendelo a julio A 171 dólares En julio Estamos un mes antes De las PASO Sabés que calentito Va a estar el dólar ahí Y comprá insumos Chequeados A julio del 2015 Y si te cobran un interés ¿Qué te importa? Si la inflación Va a estar en el 50% Anual el año que viene Si acá estamos En una fiesta En donde Kicillof Le da la manija Le da la manija Le da la manija Entonces Gastos Más altos Que ingresos ¿Sí? Esta tasa de interés Por debajo De la tasa de inflación Implica que en algún momento El tipo de cambio Lo tienen que tocar Brasil Devaluando de 2,53 Complica a la Argentina Estados Unidos Y ya dijeron que lo van a hacer Lo están estimando Bueno Estados Unidos Subiendo la tasa Complica a la Argentina ¿Y qué? Kicillof va a dejar El dólar de 8,50 La última tiene que ver con eso Digo Dejar hablar al productor Y hablarle un minuto Un segundo Al ministro de economía ¿Qué tiene que hacer? No Yo no le puedo decir eso Porque el ministro de economía Es una persona religiosa Es como un fanático Del keynesianismo Yo lo respeto mucho Porque yo creo que Él está convencido De lo que hace Entonces tengo profundo Respeto hacia él Lo que creo yo Es que lo que él hace Está totalmente equivocado Pero lo respeto Yo creo que habría Que hacer lo contrario Yo creo que en la Argentina Tendríamos que tomar crédito Y creo que en la Argentina En los últimos años Se hizo mala praxis Argentina es un gran país Ahora nosotros Por ejemplo Los brasileros vienen Y dicen ¿Me vende trigo? No te vendo ¿Me vende carne? No te vendo ¿Me vende leche? No te vendo ¿Te doy un crédito? No lo quiero Entonces La verdad que no es Un problema económico Argentina Es un problema político Y mala praxis De los que están en el gobierno Dicho y hecho Salvador Di Stefano Con nosotros en Bicho del Campo Seguimos acá en Bicho del Campo Con el agro Tweet de la semana Pero pasamos al otro tema Que es el de la lechería Y un tweet de esta semana Muy inteligente Este de Cristóbal López Que para Cristóbal López Luce Leche es un negocio amargo Porque cerró la salamandra Por la subida de los costos Y despidió a 34 empleados Una pésima noticia Para la economía Y una pésima noticia Para todos los fanáticos De Luce Leche De la salamandra Entre los cuales estoy yo Pero bueno Aprovechando esto también Queremos recordar Que es el día del tambero El 14 de noviembre Que fue instituido El 3 de abril de 1968 Así que un abrazo enorme A todos los tamberos Que la están remando como locos Esperamos que en algún momento Venga algún momento de paz Y que les vaya un poco mejor Como a los colegas De otros países Y nos vamos a la tamar Con Bichos del Campo ¡Muy bien! ¿Qué es el fin de su último modelo? 2013 Tracción integral Lo voy a dejar acá Para no perder la costumbre ¿Ya arrancaste con la semilla? Obvio Estoy aplicándole la última tecnología Pac Viagro Allianz Sí, sí Lo mejor Lo más seguro Tecnología de primero ¿Cuándo te parece Que podemos estar sembrando? El campo ya está listo Dejame ver el pronóstico Y lo definimos Voy a mandarle una foto a mi socio Preinocula y cura tus semillas de soja Con Pac Viagro Allianz La mejor tecnología Para una generación Que apuesta al futuro Hoy es mañana Viagro Máxima seguridad Para el productor Asegurante contra granizo En la segunda Donde los primeros ojos Grupo Asegurador La segunda Hay proyecciones agrícolas Exactamente La bolsa de Rosario Sacó un nuevo panorama Después de las lluvias Pasando el limpio En qué quedó la producción Después de esta catarata de agua Que cayó en Argentina ¿Y quedó algo? No, quedó Quedó bastante mejor A pesar del exceso de agua Y no tiene mucho que ver con el agua ¿Cómo el maíz? Trigo Asegurante De todas maneras Volvemos a los promedios históricos Sí, sí, sí Dentro de la superficie agrícola Pero pensar que si fuera otra Las condiciones económicas Bueno, no sé si es bueno Pero habría mucho más Más que el 2% creo yo Me parece Otro dato que tiró a la bolsa Pese a que vamos a tener Una producción total De 105.7 millones de toneladas Y calculan ellos A este ritmo de crecimiento Como a tener casi 130 millones de toneladas En 10 años Ellos dicen que está cayendo El ritmo de producción Respecto a la década anterior O sea, para dentro de 10 años Vamos a haber crecido menos Que la década anterior Alguna tasa del 2,2% Claro, exactamente Bueno, es mucho Está bajando Esto es lo que siempre discutimos Y que nadie nos da bolilla Digo La agricultura está estancada Sí El mejor negocio de la Argentina Está estancado desde Básicamente desde el conflicto Con el campo 2008 La falta de señales Para Digo, de incentivos De políticas claras Ha hecho que muchos Digo, sean conservadores Y lo que venía creciendo A la presidenta yo creo Que le molesta esto Que la comparen con Néstor Néstor tenía una tasa De crecimiento agrícola El 4,5% anual Y la presidenta Ha tenido una tasa Mucho menor De apenas 2% Que se prolonga Y nos lleva A producir ¿Cuánto? 130 millones Ellos dicen que en 10 años 128 millones Pero el PEA dice 160 millones Y bueno Lo que pasa es que Una cosa es lo que uno desea Y otra cosa es la realidad Si uno multiplica Por todos los años Esta tasa Te llegas a 128 millones Gracias No, gracias a vos Por seguir llenándonos El premio En la estantería Esperemos llegar A 130 por lo menos Ya volvemos Rofex Seguridad y transparencia En futuros y opciones Desde 1909 Dow Agro Sciences Soluciones Para un mundo En crecimiento La fuerza del campo Está en el trabajo De su gente Y la fuerza del trabajador Está en la huatre Están todos los periodistas Progres Independiente De todos esos calificativos Que usan Alarmados por esta ley Del orgullo villero Que tuvo No sé si media sanción O sanción completa Pero que va a salir Dicen con lógica Y a mí me parece Yo comparto ese concepto Que la verdad Que es una ley De reparación De los villeros En vez de hacer leyes Para solucionar El problema Y digamos Erradicar las villas Miseria Que sería lo que haría Un estado progresista Me parece Digo Una ley sin sentido Hay otra ley Que me llamó la atención Que debería Que está pasando Una advertida Pero que debería Llamarnos la atención En el sector agropecuario Que es la de reparación Histórica De la agricultura familiar Para la construcción De una nueva ruralidad En la Argentina Recibió esta semana Media sanción De diputados Va hacia el Senado Tiene todo Para ser aprobada Y dice más o menos Lo siguiente Declárese De interés público La agricultura familiar Ese es el artículo 1 ¿Por qué? Por su contribución A la seguridad Y soberanía alimentaria El argumento es Los agricultores familiares Son de interés público Y deben tener Una ley especial Que los proteja Que los promueva Y uno dice Sí, por supuesto Un poco tarde Se acordaron quizás Pero se acordaron Y está bien Que el Congreso Legirle sobre eso No sé si de interés social Digo En general Todos los agricultores Deberían ser de interés Porque no está muy claro Y el artículo 3 o 4 Digamos No, el artículo 5 Esa ley No está muy claro Qué define Como un agricultor familiar Y cuando uno empieza A hacer No hay por ejemplo Un criterio De facturación De cantidad de empleados Lo que dice es Que un agricultor Es familiar Cuando Gestiona su emprendimiento Productivo Es propietario De la totalidad O parte de los medios De producción La familia De agricultor Recién en el campo En la localidad Más próxima a él Esto puede suceder Con muchísimos agricultores También de gran escala Los requerimientos De trabajo Son cubiertos Principalmente Por mano de obra familiar Principalmente No quiere decir Que no contrate gente Y que tenga Como ingreso económico Principal de su familia De la actividad agropecuaria Esto también Va para la mayor parte De los agricultores Pampianos Les aclaro Pero bueno Que yo también creo Deben ser considerados Agricultores familiares Como no hay Ningún otro criterio De necesidades básicas Insatisfechas Está un poco difusa Esta figura Que es Un productor Un agricultor familiar Que va a ser beneficiado Por esta ley Y va a ser de interés Social para el Congreso ¿Qué dice? Minagri va a tener Un tiempo ahora Para reglamentar Los objetivos de esta ley Que es muy vasta Define Que el sujeto Es importante Y dice Que todos los programas Del Ministerio de Agricultura Van a ir orientados A resolverle la vida Más o menos Por lo pronto Dice que será obligatorio Registrarse En el Registro Nacional De Agricultores Familiares Está muy bien Porque para eso Es un registro Para ser beneficiario Y a partir del artículo 15 Más o menos Empiezan las definiciones Más importantes El artículo 15 Considera la tierra Como un bien social Esta es la palabra Así textual Que está incorporada A la ley Y el artículo 16 Me parece muy valioso Porque crea un banco De tierras Para la agricultura familiar Un banco de tierras Que va a tener La tierra Que le done El Estado Nacional Las provincias O sea Tierras fiscales Para colonizar Y herencias Hay muchas Muchas veces La gente se muere Sin herederos Y eso va Al Estado Nacional Y algunas Que pueden Ingresar Al patrimonio Del Estado Nacional Por distintos Mecanismos legales Administrativos Impositivos O de cualquier Otra naturaleza O sea La tierra es propiada O comprada Por el Estado Para hacer planes de desarrollo A mí me parece excelente Que haya un banco de tierras ¿Por qué? Porque hay un montón de gente Que necesita acceder a la tierra Y no puede Si no tiene ayuda del Estado Está bien ¿Qué otra cosa dice? Hay el artículo 18 Regularización dominial El Minagri Ministerio de Agricultura Instrumentará un programa Específico y permanente Para el relevamiento Análisis y abordaje Integral de la situación Dominial ¿Esto qué quiere decir? Hay 70 mil Familias campesinas En la Argentina Desde siempre Que no tienen Título de propiedad De sus tierras Aunque están hace 100 años Capaz en la tierra ¿Por qué? Porque los Estados provinciales Se hicieron los boludos Históricamente con esto Porque hacen algunos políticos En negocio con esto Porque los tienen Agarrado las bolas Los tipos Pero nadie Y yo me acuerdo bien Que Néstor Kirchner Asumió y dijo Lo voy a hacer Y empezó Hice un acto más largo Que iba a devolver Las tierras a los campesinos Nunca lo hicieron Como siempre 10 años después Están creando Por lo menos estableciendo Reservorio de semillas En definitiva El proyecto está saliendo Y yo estoy de acuerdo Y yo estoy de acuerdo Pero también digo una cosa Estas grandes cosas Si después no hay un Estado Que las desarrolle bien No sirven Sirven solamente Para dar visibilidad A los problemas Que es algo muy Característico Al kirchnerismo Lo hacemos visible Lo mostramos Mostramos que hay Agricultores pobres Sí Ahora A vos te pagamos Casa Miquela Y a vos te pagamos Estado Para que resuelvas El problema de la pobreza Del campesino pobre No para que le des visibilidad Para eso estamos Los periodistas Gracias ¿Qué pretende usted? ¿Cambiar su autito Por uno más grande? Pretende más Con el nuevo Préstamo personal Del Banco Provincia Cada mil pesos Pagás desde 32,44 Banco Provincia Buenos Aires Activa como nunca Singenta Incorporamos a la vida El potencial de las plantas La regla de oro Para que su cultivo Mida más DeSAB inoculantes Más nodulación Y crecimiento DeSAB Tecnología para el campo Llegó la hora de premiar A la categoría restante La cuarta Y la última Que tenemos para esta noche En el primer premio De investigación De FOPEA Es prensa escrita Y digital Nacional El ganador Es Matías Longoli Con su trabajo Confirman irregularidades En las exportaciones De arroz Digo que esta nota Pasó inadvertida Porque no pasó nada Nadie desmintió Nadie condenó Nadie investigó No pasó nada Si yo digo Y pruebo en una nota Que sos ladrón Lo mejor que vos podés hacer Para defenderte Es decir que yo soy mentiroso Eso te es culpa Te excusa De dar explicaciones Y esto es lo que está sucediendo En los últimos años En la Argentina Acusan al periodismo Para no tener que explicar nada Gracias FOPEA Felicitaciones por el premio Que le entregó FOPEA Que para mí Es el mejor premio Que se puede recibir Porque es el premio Que dan los colegas Así que Felicitaciones Longoni Porque es un premio Muy merecido Y es el mejor premio Que puede ganar usted Así es Premio A la prensa nacional El periodismo de investigación Un orgullo Un orgullo Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video